Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nuestra tercera y última mesa del ciclo Repensando el mundo ante COVID-19. Como ustedes saben, hemos tenido en estos tres días una serie de reflexiones a cargo de profesores investigadores de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey en torno a aquella encuesta que hace unos meses lanzara el filósofo y antropólogo francés Bruno Latour, incitándonos a pensar el mundo después de esta pausa en el capitalismo global. que significó nuestra reclusión en casa debido a la pandemia COVID-19. Él lo vio como una oportunidad para pensar un regreso diferente y nos invitaba a pensar qué sectores nos gustaría ver volver, cuáles no nos gustaría ver volver y de qué manera se podían reconvertir. Es decir, nos estaba invitando a imaginar el mundo. Tuvimos la oportunidad de tener una charla con él a través de la Cátedra Alfonso Reyes, misma que se encuentra en nuestro canal de YouTube y a la cual pueden acceder en cualquier momento. Y decidimos tomar la estafeta y repensar el mundo desde tres perspectivas diferentes e importantes. Una, la tecnología y la sociedad, ciencia, tecnología y sociedad, que tuvimos el miércoles pasado. Ayer tuvimos una sobre educación y brecha digital. Y hoy tenemos una sobre las nuevas ciudadanías. Cómo ser ciudadanos del mundo en este nuevo contexto en el que nos deja la pandemia COVID-19. Y para ello hemos invitado a tres investigadoras de nuestra escuela. Ellas son la doctora Ivonne Cepeda, la doctora María Concepción Castillo y Natalia Vargas. Muchísimas gracias a las tres por haber aceptado la invitación y cedo la palabra a la doctora Judit Ruiz Godoy, quien es decana de la Escuela de Humanidades y Educación en la región sur. Judit, bienvenida, buenas tardes, tienes la palabra. Muchas gracias Ana Laura, gracias a la Cátedra Alfonso Reyes por esta invitación. Y pues para mí es un privilegio estar reunida con tres de nuestras investigadoras más consolidadas en la Escuela de Humanidades y Educación. Y como ya nos hizo favor Natalia de platicar un poco y como hemos escuchado en las mesas anteriores, pues partimos del contexto de la conversación que tuvimos con Bruno Latour, en donde él comentaba que es necesario hacer un alto que nos permite precisamente este aislamiento para repensar la ciudadanía. Voy a permitirme dar un breve contexto y después daré la palabra a nuestras invitadas de esta tarde. Cuando hablamos nosotros de volver a la normalidad, se le agrega este adjetivo de la nueva normalidad. Sin embargo, es mucho más que esto, porque estamos viviendo ya un estatus quo insostenible. Hace un par de días publicaron precisamente un artículo en Le Monde y señalaban que esta pandemia es una cuestión de supervivencia. Y sí, por supuesto que lo es, pero también es una cuestión de dignidad humana y de coherencia. Vivimos ya una catástrofe ecológica, esta crisis en la que climáticamente vemos la extinción masiva de la vida en la Tierra y todos los indicadores anuncian a una amenaza directa para nuestra existencia. La contaminación, el calentamiento global, la destrucción de espacios naturales, la desigualdad social, la inequidad de género. Y por esas razones, pues es cada vez más insostenible y parece impensable volver a una normalidad. La normalidad ya es un estado de crisis. De ahí que nos ocupa en esta mesa hablar de este rol de la ciudadanía. La pregunta con la que me gustaría iniciar el diálogo con mis colegas es ¿Por qué es necesario hablar de una nueva ciudadanía? ¿Qué implica reconstruir, repensar y reflexionar sobre esto? ¿Cuáles considerarían que son las características y prácticas de esta nueva ciudadanía post-COVID? Me gustaría iniciar dándole la palabra a Ivonne Cepeda. Ella es doctora en estudios humanísticos con especialidad en ética por el TEC de Monterrey. Actualmente se desempeña como profesora y como investigadora de la Escuela de Humanidades y Educación. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y entre sus temas de investigación se encuentran tolerancia, ética, estudios de paz, reconocimiento, dignidad y filosofía política. Adelante Ivonne, te escuchamos y bienvenida a esta mesa. Gracias Judit y gracias Ana Laura por la invitación a participar en esta mesa. También es con una gran alegría de compartir con ustedes este diálogo. Es muy interesante la pregunta que hace Judit, cómo repensar esta ciudadanía bajo el contexto que tú estás diciendo. Si bien la pandemia nos presenta ante una circunstancia en la cual todo se ha detenido, y lo pongo entre comillas, porque en realidad hemos tratado a trastabillas de seguir con la rutina o con lo cotidiano de nuestra vida, en realidad se nos ha forzado a mantenernos en este confinamiento, pero este confinamiento es como un impas, en donde toda actividad económica, hay actividades económicas, hay actividades sociales, actividades políticas que se han detenido. Y eso no significa que los problemas que ya estaban antes estén resueltos, al contrario, este espacio o este momento de suspensión de actividades en realidad ha traído o ha mostrado cómo estos problemas que habíamos escondido bajo la alfombra, que no molestaran mientras no los veíamos, brotaron. Y nos damos cuenta que tenemos todavía estas circunstancias ecológicas, políticas y sociales no resueltas. Y ecológicas está todo el tema del cuidado del medio ambiente, de que la pandemia o la forma en cómo se ha dado este virus es un reflejo de nuestra falta de cuidado del medio ambiente y nuestra sobreexplotación del medio ambiente, pero también tenemos todo lo que tiene que ver con desigualdades sociales y políticas a flor de piel. Y esto tiene que ver con el sentirnos vulnerables y sentirnos vulnerables frente a lo que a lo que sucede a nuestro alrededor. Y yo quisiera de manera rápida introducir también esta vulnerabilidad nos obliga a pensarnos en relación con el otro. Y es donde entra esta necesidad de pensar y repensar la nueva ciudadanía, nuestra relación con el otro, que tenemos que pensarla desde una relación en cómo nos cuidamos y cuidamos del otro. Y ahí voy a dejar para abrir mesa a diálogo y ahora sí que a discusión con mis colegas. Adelante. Muchas gracias, Ivonne. Yo creo que en efecto tendríamos que hablar también de este cuidado del otro. Y como bien lo señalas, pues los problemas ahí están bajo la alfombra, ¿no? Y hay algo que en este momento precisamente queda a la luz, que se visibiliza. Vamos a darle la palabra ahora para conocer su opinión a nuestra otra colega que nos acompaña en esta tarde, María Concepción Castillo. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es doctora en estudios humanísticos por parte del TEC de Monterrey y fundadora del Seminario de Estudios del Cuerpo en nuestra misma institución. Es diseñadora y docente de la materia de Antropología del Cuerpo, miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y de la Cátedra UNESCO de Ética, Cultura de Paz y Derechos Humanos del TEC de Monterrey. Bienvenida, Connie, esta tarde. Y pues adelante, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, muchas gracias a la Cátedra Alfonso Reyes, igual a Judit, a Ana Laura por invitarme. Es un privilegio estar también pensando con mis compañeras y también pensar en colectivo o pensar que la reflexión siempre sea colectiva. Bueno, pues como lo mencionabas, Judit, y como lo mencionaba Ivonne, Bruno Latour hace un mes nos hablaba de todo lo que el COVID nos ha dado y creo que nos ha dado mucha información. Parte de esta información, ya lo mencionaron ustedes, es como un virus tan chiquitito y microscópico rompió o resquebrajó el relato del sistema económico neoliberal global como algo que no se puede tener, como algo imparable, como algo invulnerable, ¿no? Entonces este pequeñito virus hace, me lo imaginaba como un hacker pensando en la teoría de Latour que llega y conforme se va dispersando se hacen grietas. Y en estas grietas, que es el impasse del que habla Ivonne, nosotros es que podemos cuestionarlo todo y esta imaginación de la que nos hablaba Ana Laura, esta imaginación política se puede dar. Pero también Latour nos advierte que puede ser exactamente también lo contrario. Es decir, que otros grupos también pueden plantear otra suerte de revoluciones y que tal vez la revolución venga de otro lado. En ese sentido, creo que es urgente pensar en una nueva ciudadanía. No creo que solo es importante o es una oportunidad, sino creo que es urgente pensarla de manera radical y cuando digo de manera radical es desde la raíz. Yo observo que hay, en las conversaciones que he escuchado en los medios, al menos dos enmarques o dos formas de enmarcar el problema. De estos dos enmarques, observo que se pueden articular dos diferentes tipos de ciudadanía. La pregunta es qué queremos. Un enmarque es el que ustedes han compartido, pues una crisis civilizatoria, ¿no? Un enmarque más robusto, más amplificado, en donde podemos ver que no se trata solamente de una cuestión de salud, sino es una cuestión de salud y que tiene un antes, ¿no? Y tiene profundidad, escalas y enmarques, como dice Nancy Fraser, ¿no? Un enmarque de esta naturaleza justo nos permite tener una imaginación política distinta y a lo mejor empezar a hablar de una ciudadanía que se enraice en otras ontologías. Pero está el otro enmarque, ¿verdad? Un enmarque que solo lo deja como una crisis sanitaria, como una pequeñita, o sea, crisis de salud que hay que resolver, porque bueno, claro, hay que resolverlo, no nos queremos contagiar. Sin embargo, que se enraiza en el proyecto ontológicamente en el mismo, ¿no? El problema es que este enmarque nos está llevando a un aislamiento y a una política de control y diría una biopolítica totalitaria, a mi juicio, porque creo yo como Rosy Braidotti que el capitalismo no muere, el capitalismo muta, y entonces en ese sentido me parece muy delicado y en América Latina tenemos muchas experiencias de violencia sociopolítica que si nosotros lo cruzamos con esta biopolítica que puede ser totalitaria, pues deberíamos estar los ciudadanos hablando de esto ya. ¿Qué queremos y cuál es la nueva normalidad a la que se nos invita? Con esto yo quisiera comenzar. Muchas gracias, Connie. Pues como tú misma lo señalas, hay muchos temas entretejidos en lo que nos estás compartiendo y creo que precisamente va a ser labor de esta mesa irlos desentrañando para ver qué es lo que queremos, ¿no? Cómo imaginamos esta nueva ciudadanía, cómo la repensamos. Vamos a darle la palabra a Natalia Vargas a continuación, me permito presentarla. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras, es doctora en Sociología por el Colegio de México, coordinadora de investigación de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey y es miembro también de la Cátedra UNESCO en Ética, Cultura de Paz y Derechos Humanos del Tecnológico de Monterrey. Natalia, adelante, te damos la palabra. ¿Cuáles serían tus impresiones respecto a repensar esta nueva ciudadanía? ¿Cuáles serían sus prácticas, sus características? El micrófono es tuyo. Adelante, Natalia. Gracias, gracias, gracias. Gracias Ana Laura, gracias Judit, gracias la Cátedra, mis compañeras, por ahí a la doctora Dora Elvira que está atrás también, pensó la mesa, también le agradezco la distancia, ojalá nos pueda estar viendo. ¿Qué puedo decir yo? Me gusta mucho todo lo que plantearon mis dos compañeras de la mesa, de las habiendas, que iba a ser algo muy interesante. Yo probablemente en este punto, una llamada a pensar, ya lo introducía Imon, a pensar que, digamos, que todo esto que se está recrudeciendo efectivamente en tiempos de COVID y por la cuarentena y por cómo se pensó la cuarentena, hace parte de una trayectoria histórica y temporal de América Latina, y retomando muy bien lo que dijo, lo que nos compartió Connie, y no solo de América Latina como región, pero de México como país, es una trayectoria, digamos, que viene de lejos, de hace mucho, estas injusticias que también se traslapan de género, de clase, de etnia, y que en estos tiempos de COVID lo que hacen son volverse más urgentes, profundizarse, volverse aún más, digamos, tejerse más, hacerse más múltiples y tomar más fuerza, pero también tiene de bueno, digamos, que la pandemia lo hace incómodamente evidente, o sea, que tenemos que estar por lo menos desde la academia hablando de esto, porque es que está ahí viéndose, y yo creo que estamos, digamos, más que invitadas, invocadas, y a platicar sobre este tipo de temas. Yo pensaría que el nuevo vínculo ciudadano, la nueva afiliación ciudadana, tiene que pasar por ese momento incómodo que nos está haciendo vivir la pandemia, y desde ahí, pensando en Latour también, en lo que nos deja él pensar más, no en lo social, sino en lo que asociativamente, la acción de asociarse, nos puede volver a permitir en estos tiempos en que efectivamente, tal como lo introdujiste tú, Judit, se presenta todo crítico y todo en crisis, efectivamente. Muchas gracias, Natalia. Pues sí, es un hecho que ya de por sí vivíamos esta crisis que bien comentan, y ustedes mismas ahorita nos han comentado varias veces que esta pandemia ha hecho visible, ha hecho evidente muchas de las inequidades que vivimos. A mí me gustaría que ustedes nos comenten un poco más acerca de esto, cómo es esta visibilización que ha traído esta situación de la cuarentena. Y en este sentido, yo tendría dos preguntas. ¿No estaremos acaso también romantizando la cuarentena, como este lugar en donde de pronto aparecen los italianos cantando en los balcones, o es el momento de reflexión donde vamos a encontrar un nuevo rumbo? Y en este sentido, pues, no dejamos de ejercer ciudadanía durante la cuarentena. ¿La estamos ejerciendo? ¿Cómo se está ejerciendo? ¿Qué pasa con estas manifestaciones que salían a las calles, estos grupos de resistencia pacífica, que ahora pues mandan hashtags nada más en las redes sociales? ¿Cómo ven ustedes el ejercicio de la ciudadanía? Ya no pensemoslo post-cuarentena, sino ahorita mismo. ¿Cómo lo ven ustedes? Me gustaría conocer su opinión, quien guste, el foro está abierto, la que quiera participar, adelante. Probablemente quiera seguir yo. Adelante, Natalia. Solamente porque venía, digamos, con la idea final, y tu pregunta muy fluidamente, pues, me permite, digamos, seguir. Y yo creo que efectivamente había, yo creo que la cuarentena ahora, como dices, y está bien pensarlo, como tiempo de ahora, porque ya lleva meses, o sea, ya no es, dejó de ser ese momento que coyunturalmente está ocurriendo para ser tres, cuatro, y vamos a ver cuántos más meses. Entonces, ya eso es un periodo de tiempo en sí mismo. Y pasan cosas allí en sí mismas. Entonces, yo diría que se está pasando, yo sería de la idea que se romantizó en un primer momento, como la idea de volver todos a casa, de que allí estaban estos justo hashtags, de que, todavía están, pero bueno, de quédate en casa, de stay at home, de yo me quedo en casa, de todo esto. Pero, digamos, al volverse una cuestión de más de dos semanas, que era lo primero, los 15 días de incubación de la enfermedad, que se supone que eran los que uno se quedaba tal cual como en casa, a meses y meses. Entonces, ahí ya empieza a ocurrir algo, que es que cuando, pienso yo que es cuando la casa se vuelve este entorno, digamos, en el que todo ocurre, ahí hay, digamos, necesariamente se politiza aquello privado. Y ahí vamos, poco a poco entrando en la cuestión del cuidado, porque el cuidado es también de lo primero que, digamos, que ocurre en lo doméstico, que es muy invisible, pero que cuando ocurren estas situaciones, necesariamente se hace visible. Esperemos a ver si se valora más o menos, si se busca también hacer una práctica política y sus actores se vuelven actores políticos, y ese paso de lo doméstico como meramente privado a que tenga visos públicos, es esto que, si quieren, lo ahondamos después de la cuidadanía, que es la categoría con la que se está nombrando, la posibilidad de que el cuidado sea el germen de ciudadanía. Y ya no las filiaciones, digamos, legales o las grandes filiaciones políticas, sino algo muy pequeño que pasa, digamos, en este caso en casa, pero que refleja la distribución asimétrica de las labores y del trabajo en la casa. Y sobre todo ahorita se nos hace tan, digamos, es muy enriquecedor, es muy injusto lo que pasa en muchas ocasiones, por eso no quiero decir que es algo bueno, pero para los académicos que nos dedicamos a esto, es un momento en que está ocurriendo todo y hay que tener los ojos muy abiertos, porque, si digamos, hay un paso entre lo doméstico y lo público como político que nos lo está marcando, estos meses en los que está ocurriendo ahora mismo, pues esto es historia del tiempo presente, es como historizar lo que está pasando ahora, el COVID. Entonces, sencillamente yo creo que justamente sí hubo una época de romantización, pero creo que ahora ni el más, digamos, ni el más espiritual de los espirituales puede salirse de la idea que aquí ya está pasando algo, en que esa distribución asimétrica y desigualdad de las sociedades se puede negar. Claro, ya empezaste a ver cuestionamientos. Sí, eso es todo. Muchas gracias, Natalia. Pues Natalia nos pone en la mesa varios temas, la politización de lo privado, que eso me parece que lo debemos también abordar, y también nos comenta ella esta parte de la cuidadanía, que ya nos hablaba Ivonne sobre el cuidado del otro. Entonces, estamos ahorita malabareando tres temas en la mesa, pero me parece que todo se interrelaciona, ¿no? Entonces está el cuidado del otro, con este concepto de cuidadanía, está pues cómo ejercer la ciudadanía, ahorita mismo en estos tiempos de cuarentena, y la politización de lo privado, que también vamos observando poco a poco cómo hay quienes piden que haya una injerencia mucho más certera y cercana de vigilancia, y quienes consideran que esta vigilancia, este velar tan de cerca y politizar lo privado, pues es también una invasión, ¿no? Entonces, tenemos ahí tres temas. Ivonne, Connie, adelante. Bueno, voy a continuar. Cuando yo estaba en mi intervención hablando de este nuevo super soberano económico y tecnológico, ahorita que hablabas de la tecnología, que se prepara, creo que para vigilar, también para castigar, reprimir y extraer toda la información posible de los ciudadanos. Digo, tuvimos el caso de Jalisco, de este joven que no traía su cubrebocas, ¿no? Y todo lo que sucedió. Entonces, sí, yo hablaba de este super soberano, ¿no? Y creo que yo no creo que esta biopolítica totalitaria no es que esté exagerando. Hemos escuchado las frases de algunos millonarios del mundo, Judit, donde nos hablan o nos relatan que la economía sufre y hay algunas personas que pareciera que tienen que pagar con su vida, ¿verdad? Como un sacrificio por el capitalismo para que volvamos a la normalidad y quisiera volver a pensar en esta normalidad y en las normas. Estoy hablando de biopolítica y pues la biopolítica tiene unas normas, ¿no? Es que cuando yo oigo normalidad, digo, esta nueva normalidad, ¿cuáles van a ser estas normas? ¿Van a ser estas del super soberano que nos dice a quién debe hacerse vivir y a quién debe dejarse morir? Y decía Natalia, es que esto lo hace incómodamente evidente. Entonces, cuando nosotros, el confinamiento es un privilegio de clase. Estamos en nuestra casa, confinados, en ese sentido, este romanticismo del que tal vez tú hablas y tú vas a pasar al señor de la basura, ¿verdad? Que él no tiene todo lo que requiere para cuidarse y que, pues, es la persona a la que el sistema nos dice, ¿no? Este es el que se debe dejar morir y yo soy la que va a vivir, ¿no? O sea, nos lo pone, creo que la experiencia muy de frente y es muy fuerte. Creo que las interseccionalidades de las que hemos estado también aquí ahorita hablando no solamente nos ayuda a ver estas injusticias y a señalarlas, creo que también nos ayuda a ver los recursos y empezar a localizar estas experiencias de como el cuidado, ¿no? De la cuidadanía, ¿no? De todas estas poblaciones que han vivido al margen del proyecto y que han sobrevivido ahí, ¿no? Nosotros ahorita estamos confinados, las personas, hay personas que no se pueden confinar y han estado al margen mucho tiempo y mucho tiempo han tenido que sobrevivir al límite de este modelo económico. Entonces, podemos voltear hacia allá, aprender, escuchar, detenernos, ¿no? Y reconocer. Muchas gracias, Connie. Adelante, Ivonne. Quizá yo en la misma línea que han comentado Natalia y Connie y trayendo a colación un poco la reflexión que hacía Connie al inicio de esta charla, ella nos marcaba dos perspectivas con las cuales analizar el problema y me parece muy poderoso este análisis que propone Connie porque en esas perspectivas está implícito esta segunda preocupación sobre el poder soberano. Connie, con mucha sabiduría, trajo a colación la idea de la biopolítica y la idea de biopolítica finalmente está fincada en este poder soberano que trata de ordenar el mundo político y social desde dos paradigmas, la justicia y la seguridad. Entonces, si nosotros analizamos con cuidado, tejemos con cuidado un análisis crítico sobre lo que estamos haciendo actualmente con la pandemia, nos estamos yendo por estos dos valores, la justicia y la seguridad. Y el que queda fuera quedó fuera y es algo circunstancial o se nos quiere hacer parecer que es algo circunstancial. Cuando se propone esta nueva lógica de reconocimiento y cuidado del otro, entonces es una lógica distinta, es un paradigma distinto este de justicia, de únicamente la justicia y la seguridad como paradigma político. y dentro de esta paradigma del cuidado sería retomar entonces o hacer conciencia de que el cuidado es algo existencial al ser humano y que hemos normalizado y que damos por hecho. ¿En qué sentido? Nosotros todos para poder existir necesitamos del cuidado y lo hemos normalizado. Desde un ejemplo muy sencillo, el hecho de que una ciudad esté limpia necesita de todo un equipo de limpieza y sanidad de la ciudad que damos por hecho para que entonces no haya focos de infección y demás y lo hemos normalizado. Pero nosotros si tejemos más fino cómo es dentro de este equipo de sanidad o de estos elementos que dan limpieza a una ciudad actualmente, cómo viven y sobreviven en una situación como lo tenemos, vemos que no tienen, como decía Connie, no tienen los aditamentos. Pero no solamente no tienen los aditamentos para cuidarse, viven en zonas donde ahí entra toda una lógica de urbanización, donde no tienen la posibilidad de tener distancia social porque sus mismas condiciones económicas y sociales no se lo permiten. Entonces, la oportunidad que tenemos ahorita es una oportunidad, yo diría maravillosa también, porque nos permite repensarnos desde esta lógica de cuidado que es más inclusiva con el otro. Es decir, nos exige también el reconocimiento del otro y es muy poderoso ahora este eslogan de yo te cuido, tú me cuidas, porque habla de esta solidaridad y hasta cierto punto de esta sororidad. No en balde han surgido este tipo de también movimientos o, pues sí, movimientos sociales dentro de las redes sociales que hablan de cuidarnos del otro también dentro de los espacios privados, porque ha habido un encono de violencia adentro de estos espacios, violencia de género, violencia intrafamiliar y hablan de este tipo de movimientos de, oye, yo te cuido haciendo una señal para decirte que estoy en problemas y decirte que tengo problemas y no te lo puedo decir porque aquí está la persona con la que tengo problemas. Entonces, esas también son oportunidades de cómo nos repensamos y la ciudadanía tendría que repensarse desde esta necesidad de cuidado del otro porque es también cuidarnos nosotros. Es no solamente hablar del yo individual, sino es de un nosotros y sobre este nosotros ir construyendo algo más en común. Muchas gracias. Gracias, Iván, por tu comentario. Creo que en la mesa y nos comenta Pepe Porcayo a través de las redes, Foucault está vivo y pues claro que está presente, ¿no? En estas conversaciones. De hecho, yo creo que si llevamos un poquito más allá el término de biopolítica estaríamos hablando de una necropolítica en donde también encontramos que, bueno, pues el que no pudo sobrevivir en este sentido a la pandemia, pues qué lástima, ¿no? Es circunstancial, como bien lo comenta Ivonne. Y en ese sentido a mí me gustaría traer a la mesa si esta es una oportunidad, si este es un momento en el que nosotros podemos repensar y aprovechar, ya que tenemos de manera mucho más visible estas inequidades, ¿cómo podríamos hablar ahora de la colectividad? ¿Qué implicación tendría ese cuidado del otro de manera colectiva? Y volvemos un poco al elefante que tenemos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿De qué manera ejercer esta ciudadanía desde la contingencia y hacia, pensando, hacia el futuro cuando pase este momento? ¿Cómo podríamos tener prácticas del cuidado del otro en este sentido? Creo que eso es algo que podríamos construir, podríamos conversar para saber qué acciones tengo yo que hacer. Cuido, y nos comentaba Ivonne fuera de este espacio de la mesa, pues las personas que están en las calles dando servicios, la persona que barre, la que recibe, el de seguridad, el de los hospitales, no tienen muchas veces ni el material para cuidarse. Entonces, ¿cómo como ciudadano puedo yo cuidar de ese otro, construir una colectividad en una contingencia que me tiene encerrado en casa? ¿Cómo ven? No sé, Natalia, si nos quieras comentar. Sí, yo quisiera también ahí hacer una primera reflexión. Yo creo que efectivamente es algo, digamos, el cuidado nos permite atravesar toda esta crisis de manera muy enriquecedora. Creo, como Ivonne decía, que hay algo pasando dentro de casa sin necesidad, digamos, micro socialmente, sin necesidad ni siquiera de pensar en el afuera o en lo público como afuera, pero sí creo que eso que está pasando en la casa no deja, aunque sea adentro, no deja de ser público. y ahí hay una cuestión que tengo yo que llevo pensando con la cuestión de violencia de género que se ha disparado efectivamente por el hecho de estar, por el hecho casi animal de vivir encerrados. Eso está ahí y pienso que también ahí hay una responsabilidad importante, no solo entre los binarios varón-mujer o entre los binarios generacionales niños o infantes adultos, sino del Estado mismo de la forma como reguló esta pandemia. Al salir los niños, por ejemplo, de la escuela en otros países con otros modelos, yo ahí en charlas anteriores con ustedes les contaba lo que ocurrió por ejemplo en los países escandinavos, el Estado dicta se entra a vacaciones día mismo, tiene un fondo de justicia social, no sé, y pone un poco del dinero que van a perder efectivamente las empresas, las empresas ponen otro porcentaje y el empleado pone 10 o 15 días de sus vacaciones, de su licencia y hacen un mes en que verdaderamente se puede hacer la distancia o el distanciamiento que requiere la responsabilidad epidémica que tenemos todos, pero sin que esto implique todos los problemas que va a haber. que venga, venga, alcanzo aquel gritillo. Muchas gracias Natalia, es parte también, precisamente del trabajo en casa, justo platicábamos nosotros al inicio, bueno, también tiene otros retos y como tú mencionas ahorita al inicio, estamos encerrados, es una cuestión instintiva también. Es casi animal, es lo que piensas. Muchas gracias Natalia, vamos a dar la palabra a Connie que la pidió, adelante Connie, tenemos ahí también una preguntita en el chat que ahorita la abordamos, adelante Connie. Preguntabas cómo construir esta nueva ciudadanía, yo iniciaba este espacio de conversación hablando de estos dos diferentes enmarques, del problema del COVID, uno enmarque más reducido, es un problema sanitario que no cuestiona nada del paradigma ontológico, del proyecto moderno, y otro es una crisis civilizatoria, creo que si queremos hablar de una nueva ciudadanía tendríamos que colocarnos en esta crisis civilizatoria para pensarla desde otros lugares, entonces creo que el primer paso para pensar en una ciudadanía es no caer en esto de una nueva normalidad, a lo mejor lo mismo, no más renovado, sino de verdad pensar, yo decía, en algo más radical, en ese sentido el primer ejercicio creo que es observarlo, subvertir sentidos, cuestionar dicotomías, público-privado, dependencia-independencia, o sea, sí tenemos que pensarnos y creo que de ahí va algunas de las preguntas del foro, como seres humanos, es como otra ontología, y si lo miramos desde lo colonial, pues hay ontologías que se quedaron al margen y que ahí podemos, les decía yo hace rato, pues ir y ver qué bagajes, qué prácticas que hay, que además mucho de lo que ha sucedido en América Latina con estos movimientos sociales es que lo han hecho a un lado del Estado, porque el Estado no responde, y Latour hablaba de esta asociación horizontal también que no fuera como vertical, entonces yo cuando veo el feminismo decolonial latinoamericano y dicen, bueno, sí, vamos a luchar por la vía institucional, pero también nos tenemos que cuidar entre nosotras en el vecindario, porque de aquí a que se responde, pues no hay forma, entonces creo que ahí también está esta dimensión de lo colectivo horizontal en estas formas de asociación de las cuales podemos aprender y que de alguna manera diluyen a estas dicotomías o este sujeto individualista, capitalista, o esta subjetividad capitalista, que también creo que ahorita ojalá que nos estemos desintoxicando al menos del consumo. Yo quisiera poner que para repensar esta nueva ontología, la categoría vulnerabilidad de la que comentó esta Ivonne, me parece muy poderosa, porque la vulnerabilidad amplía la temporalidad de los problemas, o sea, no es un síntoma chiquitito, un trauma, sino nos permite pensar justamente en eso antes, en todas estas inequidades, en una vulnerabilidad construida, como dice Butler, pero además nos permite entender la resistencia y dar dignidad y voltear a ver a las personas que están luchando día a día por sus vidas. Entonces, la vulnerabilidad, creo que hoy podemos pensar que estamos compartiendo en su justa dimensión un poco esta vulnerabilidad y con ella podemos desbordar, descolocar y diluir esta subjetividad de la modernidad. Creo que desde ahí podemos, a lo mejor, tal vez, enraizar un proyecto ciudadano distinto. Muchas gracias, Connie. Antes de darle la palabra a Ivonne, un segundito nada más, quisiera comentar la pregunta que hay en el chat que creo que en gran medida Connie ya le dio respuesta. Grisela Aguilar nos pregunta, ¿este contexto nos agudiza la imperante necesidad de repensar al sujeto? ¿Qué decir de los cómos? ¿Cómo aproximarnos al sentido humano? Connie, en cierta manera, creo que ya dio respuesta, sin embargo, la pongo también en la mesa, es necesario repensar al sujeto, o sea, independientemente de repensar la ciudadanía, la nueva normalidad, sino la crisis civilizatoria en la que estamos, y estoy de acuerdo con Connie, esto no es una cuestión de prácticas sanitarias para regresar a la convivencia, implica mucho más, y creo que esta pregunta que nos hace Grisela Aguilar precisamente da en el punto, hay que repensar al sujeto. Adelante, Ivonne, te escuchamos. Sí, y esto es repensar, no podemos pensar una ciudadanía sin pensar quién practica esta ciudadanía, que es este repensar al sujeto, y esta necesidad de hacer conscientes o aceptar que somos vulnerables, que eso es una de las cuestiones que trae esta pandemia, es recordarnos que sí somos vulnerables, que un virus minúsculo, chiquitito, que no puedes ver, vean los estragos que está causando, y los estragos que está causando no solamente se trata de ocultar y nuevamente meter todo debajo de la alfombra y decir, solo es una crisis sanitaria, no se preocupen, todo va a regresar. En realidad, no, en realidad, esta crisis nos demuestra o nos recuerda que somos vulnerables y esta necesidad de repensar al sujeto también nos recuerda que somos vulnerables en la parte corpórea, que muchas veces olvidamos y muchas veces dejamos de lado, cuando en realidad nuestra existencia también es una existencia desde el cuerpo y desde el cuerpo es la relación con el otro. En este, hay una cosa que recupera Latour y dice, necesitamos aprender del coronavirus porque el coronavirus se pudo difundir boca por boca, entonces lo poderoso que puede ser un mensaje boca por boca, pero lo poderoso también que puede ser esta reconsideración de nuestras relaciones corpóreas, lo que implica y la necesidad también de repensar esta funcionalidad. También dentro de la cátedra se invitó a este otro autor que es, ay, lo perdí, Connie, ayúdame, de Antropología del Cuerpo. David Lebreton. David Lebreton. Gracias, Connie. Y él hablaba mucho de cómo vamos entonces a establecer un vínculo con la otra persona si no podemos verle la mitad del rostro gracias a nuestros benditos y salvadores cubrebocas. Y es cierto, ¿cómo vamos a establecer este contacto con el otro? Cuando de lo que más extrañamos, que era la pregunta inicial de la tour, ¿qué es lo que extrañamos? ¿Y cómo quisiéramos regresar? Es este contacto con el otro, esta sociabilización con el otro. Entonces, esta idea de la distancia social es también muy macabra. Cuidado, no queremos una distancia social, queremos una sana distancia, una distancia que nos dé cierta seguridad, pero hay que también poner ciertos límites a esta idea de un miedo hacia el otro, que es lo que se nos está tratando de meter en esta idea de que solo es una crisis sanitaria. No, hay que reconstruir este contacto con el otro. ¿Cómo nos vamos a reconocer? ¿Cómo nos vamos a encontrar, a dialogar con el otro? En la mesa anterior que se comenta dentro de la cátedra de Reyes mostraron una foto poderosísima. Tenemos un movimiento social y cada uno está tratando de ser parte de este movimiento social con una cierta distancia, también cuidando de que si alguno tiene alguna enfermedad, ya no sea el coronavirus, alguna enfermedad, pues cuidamos este no dañar al otro. Entonces, este también reposicionamiento del sujeto habla del cuidado, pero también de una responsabilidad. Yo te cuido, tú me cuidas, es una responsabilidad atrás del otro. No solamente es yo te cuido para que a mí no me pase nada, no, a ver, este tejido social, esta solidaridad, también se teje dentro de cómo soy responsable de que al otro no le pase nada. Y entonces, toda esta reflexión que hacía Hans Jonas cuando hablaba de la responsabilidad de mantener una vida digna, no solamente para nosotros, sino para generaciones futuras, nos llega con todo el peso de una responsabilidad de cómo cuidamos del otro desde la parte física, la parte de corpórea, pero también la parte mental, la parte espiritual del ser humano. Y eso es algo que se exige y es algo que tiene que ir de manera complementaria con esta razón política, esta razón de justicia, esta razón de seguridad, porque si no volvemos a tener este embate del que hablaba Connie de que una revolución que quiera normalizar las cosas a cómo eran antes de la pandemia y eso sería como no haber aprendido nada de esta pandemia. Por supuesto, muchísimas gracias Iván por tu comentario, voy a retomar ahorita dos puntos, uno sobre lo que comentaban de que finalmente el COVID, la pandemia fue boca en boca, por ahí dicen en broma que ya quisiera el cambio climático el publicista del COVID-19, porque en realidad esto se difundió de una manera tremenda y si bien es un gran problema pues se suma a parte de la crisis civilizatoria que ya hablábamos que es el cambio climático. Por otro lado y antes de leer la pregunta que nos hace Verónica Mondragón quisiera presentar a dos grandes no ausentes sino presentes como ya lo decía Natalia hace un momento agradecemos mucho a Dorélvira García quien ha estado presente en esta conversación de muchas formas y a quien agradecemos que nos haya convocado y también Alejandro Camargo quien trabaja con su grupo de investigación bueno todos ustedes son miembros también de este grupo el término de cuidadanía que precisamente combina ya nos lo comentaba también Natalia esta parte de la ciudadanía con el cuidado del otro si no cuidamos al otro pero como bien dice Ivonne en esta cuestión entretejida en esta cuestión solidaria pues finalmente vamos a quedar todavía con un distanciamiento no nada más por cuestión sanitaria sino una distancia entre los sujetos a raíz de eso nos pregunta Verónica Mondragón los que tenemos el privilegio de mantener el confinamiento de generar reflexiones de pensar en ese otro y esa reconstrucción ¿estamos dispuestos realmente a interactuar con ese otro que se mantiene afuera? ¿cómo cuestionar y cómo pensar integrando ambas comunidades? esta pregunta me parece muy relevante porque de entrada ya estamos definiendo los que tenemos el privilegio de cuidarnos y los que a ver cómo le hacen para sobrevivir dentro de esta biopolítica o necropolítica que ya conversábamos adelante Ivonne te escuchamos ahí hay que tener cuidado porque cuando hacemos esa distinción de los que tenemos el privilegio ¿cómo vamos a convivir? si analizamos un poco más fino nos vamos a dar cuenta que atrás hay una política del miedo pues sí existe pero no me la quiero acercar porque me vaya a pegar algo entonces el miedo es la emoción política más poderosa y con la que más juega un orden soberano porque es ese miedo el que muchas veces nos hace dejar de lado otros valores u otras actitudes que serían importantes dentro de una comunidad para fortalecer un tejido social y prefiero la sobrevivencia del individuo por miedo entonces ahí hay que tener cuidado y tanto Latour como Lebreton nos proponían el pensar en pequeños ejercicios de acercamiento con el otro y estos pequeños ejercicios digo bueno por ejemplo yo lo pienso aquí en su casa en un departamento en una zona céntrica de la Ciudad de México ¿cómo me acerco con el otro? bueno también es pensar en aquellos que conviven conmigo y es pensar en los que me dan servicios que si yo los cuido cuido a toda mi pequeña comunidad si yo cuido al oficial y cuido que el oficial o que la señora que hace la limpieza esté protegida cuido a toda mi pequeña comunidad si cuido a los que me ayudan a hacer la limpieza a llevarse la basura y les digo esta basura tiene tal y tal y tal elemento de sanidad los estoy cuidando entonces estos pequeños ejercicios tienen que ir haciendo un tejido social en el que nosotros o del que nosotros todos somos responsables no podemos dejar de ah pues que se cuide él y que se ponga su cubrebocas y su máscara pues si tiene o que se lo dé su jefe no puedo estar esperando que alguien más actúe sino tengo que al contrario ser parte de este cuidado del otro y promover de boca en boca que nos vayamos cuidando entre todos muchas gracias en efecto antes de darle la palabra a Natalia creo que el miedo es un gran dispositivo de poder también no solo es tanto el miedo como la culpa sobre todo en sociedades latinoamericanas son estos grandes dispositivos de poder que nos van detonando estas prácticas que me parecen muy perversas muchas gracias por tu comentario adelante Natalia te escuchamos completamente de acuerdo con lo que dice Ivonne y también sencillamente decir que si uno y lo hemos dicho todos que si tiene uno miedo este miedo digamos sanitario casi que es el nuevo miedo o la nueva brecha que se abrió pero si lo hilamos con quien pudo estar protegido y quien no digamos y más en sociedades latinoamericanas como tú dices es radicalizar el miedo por ejemplo o la brecha o la simetría de clases si se quiere pensar si estamos diciendo que la clase marcó una de las grandes o fue el eje que marcó la posibilidad de estar protegido y no estar y vamos a salir con la idea de tener miedo al otro pues va a ser la primera brecha sanjar que ha sido la brecha de la vida y la brecha histórica entonces hay mucho por trabajar digamos con con la con la con el inconsciente social casi de 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 no no dejar digamos no permitir que este miedo sino otras virtudes como ahí como decía Ivonne y creo que en eso la ciudadanía y apelar a que se llame ciudadanía lo que estamos hablando ahora o nueva ciudadanía tiene todo que ver porque es la verdadera o la la afiliación ciudadana significativa tiene la virtud de la responsabilidad que nos hablaba Ivonne está incluyendo con el con la con el nuevo con la nueva manera de llamarla de la cuidadanía la virtud del cuidado tiene la virtud de la solidaridad y cuando es de 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 hueso justicialista también la virtud de la justicia social entonces ahí a apelar a nuevas ciudadanías creo que es y me me da gusto que que dé la que diga diéramos la vuelta así en el argumento porque nos 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 refuerzan en en esta idea de nuevas ciudadanías o o de la afiliación ciudadana eh novedosa que hay que tejer ahora eh la digamos en el en lo que nos propusimos en nuestra mesa estoy me parece muy bien muchas gracias Natalia sí creo que eso es lo que nos toca pensar en la parte académica pero en la parte también práctica eh ahorita lo comentábamos sobre esta cuestión del miedo al otro eh a mí me me gustaría también hablar de los cambios que vemos de manera factible ¿no? por ejemplo Erika Chenoweth de Harvard nos platica en uno de sus textos que con que solo el 3.5% de los ciudadanos se movilizara de una manera consciente participara tuviera una ciudadanía activa podríamos realizar cambios verdaderamente fundantes dentro de nuestra sociedad pero queda mucho esta parte del del pasmo esta parte del no me muevo me interesa mi salud me interesa solo que yo esté bien este individualismo que de pronto no nos permite dar el paso a lo colectivo y a mí me gustaría que conversáramos algo que Connie comentaba hace un rato también sobre estas nuevas formas colectivas de organización ¿es necesario repensar una nueva forma o apuntamos a recuperar colectivos históricos milenarios de origen étnico cómo podemos organizar la colectividad en este tiempo de pandemia pensando a lo que viene a futuro ¿es necesario repensar algo? ¿es necesario retomar algo que ya sabemos por nuestro conocimiento situado? ¿cómo organizar lo colectivo? ¿cómo pensar lo colectivo? Adelante quien guste Hola quisiera bueno voy a ir un pasito atrás a la pregunta o el comentario de Verónica Mondragón que me gustó mucho porque de alguna manera nos lleva a preguntarnos en la práctica o sea estamos ya llegando a esta parte del conversatorio y es pues bueno ¿y ahora qué hacemos? después mis compañeras hablaban de esta parte del miedo y yo quisiera pensar en esta figura de que bueno hay que salir del miedo pero no de la vulnerabilidad que es distinto y la vulnerabilidad es lo que nos conecta nos conecta entre todos entonces por supuesto que si yo no rompo Vero que nos hace la pregunta no rompo las jerarquías del modelo del modelo que impera pues entonces no voy a seguir pensando en pues si es de esta clase sino pensar en esta vulnerabilidad compartida y desde ahí empezar a reconocer al otro en su diversidad en su diferencia pero somos podemos ir construyendo esto de lo común entonces de nuevo entonces insisto en hacer estos desmontar ¿no? todos estos imaginarios del proyecto y también desde ahí yo quisiera hablar del cuidado porque si el cuidado igual lo podemos pensar en un lado del enmarque o en el otro yo puedo pensar en el cuidado desde una visión vertical y paternal el cuidado del que es vulnerable y desde la independencia al dependiente ¿no? entonces ¿cómo podemos pensar el cuidado que sea una teoría crítica desde el feminismo para pensar que esta independencia y dependencia de nuevo vamos a diluir esas dicotomías y pensar en una interdependencia en una vida entramada en donde el cuidado articula aceita estos nodos esta forma de asociarnos pero es una es una metáfora y una forma de concebirnos muy distinta en donde creo que las prácticas que surjan de estas metáforas serán seguramente también distintas creo que alguna vez dijeron que el contrato social era un contrato sexual ¿verdad? porque había una ciudadanía masculina activa y una ciudadanía pasiva que era condición de posibilidad de la otra entonces como justo empezar a romper estas cosas y también lo público y lo privado y empezar a pensar en lo doméstico que atraviesa politizado entonces creo que desde ahí desde estas figuras de esta vida entramada y de reconocimiento del otro es que podemos tener ahora sí prácticas muy concretas que no sean verticales que no sean asistenciales que no sean caritativas yo diría mucho de reconocimiento de escucha y de diálogo muchas gracias Juan y justo estas grandes asimetrías del cuidado como ya conversábamos también en otro momento requieren que se hagan visibles y ya lo comentaba Ivonne también al inicio hablando de esta parte de la violencia doméstica que pone todavía más de manera visible y expedita las crisis que ya también teníamos en este sentido al contrario del miedo de sembrar el miedo ¿qué cabría? sembrar esperanza como ya nos comentaba Ivonne en algún momento crear esta colectividad del cuidado del otro adelante quien guste y después pasamos a una pregunta que nos hace Paco Tijerín adelante Ivonne justo yo era con lo que la idea que quería yo introducir era precisamente la idea de la esperanza pero la esperanza desde desde un punto de vista arentiano de una esperanza por un mundo mejor en donde hay un pensar activo y un actuar activo por esta mejor versión del mundo y por este amor al mundo y no caer en el juego de una esperanza como un falso ideal que no te lleva nada no la esperanza como algo construido desde este mismo cuidado del otro y desde este mismo búsqueda por una mejor versión del mundo pero para todos en un sentido horizontal y es reconocer como dice o no olvidar que somos seres vulnerables que es esta parte ontológica que también nos proponía en su momento Heidegger cuando él decía somos seres el modo de ser del mundo es el modo de ser cuidado porque no tenemos otro modo de ser de existir dentro de este mundo sin que no seamos cuidados cuidados y también cuidadores entonces él habla también de que se entreteje todo un entramado que nos sostiene desde esta relación de cuidado que no necesariamente hemos o le hemos enfatizado tanto entonces yo creería que una forma igual que con y que una forma de romper con este miedo es el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad y entonces de nuestra capacidad de cuidar y de ser cuidados y esto es poderosísimo pensando en que nos obliga entonces este reconocimiento regué esta responsabilidad por el otro que ya otros autores han manejado como Fraser como Funet como Levinas pero que ahora es más tangible porque en mi actuar cotidiano nos estamos cuidando muchas gracias Ivonne de hecho creo que y en sintonía con lo que Connie dijo también esta parte de no tener miedo no implica no reconocernos vulnerables como tú bien lo señalas también Ivonne voy a permitirme leer una pregunta de Sandy Chávez Sánchez y después vamos a la de Paco Tijerina porque la de Sandy Chávez va directo con lo que Ivonne está compartiéndonos ¿cuáles son los alcances del cuidado del otro sin que esto signifique un lavado de manos del Estado o el traslado total de responsabilidades al ciudadano el sujeto ciudadano ciudadana saludos desde Ecuador gracias Sandy por estar con nosotros en esta mesa también si puedo saludos a Sandy desde Ecuador yo soy de Bogotá de Colombia sé que en Ecuador la están pasando mal con el COVID y con la regulación del COVID yo también creo que hay que tener dos miradas desde digamos del cuidado como práctica efectiva que está ocurriendo desde casa como el cuidado como ese eje que puede volver a lo que está pasando en el espacio doméstico ahora que se volvió digamos por primera vez esto es algo que hemos estado esperando si se dan cuenta mucho tiempo que lo privado y las feministas mucho tiempo que lo privado se pueda politizar se pueda volver público efectivamente creo que que aquí que a ese nivel digamos más de los de los sujetos está ocurriendo algo pero efectivamente al macro nivel tampoco hay que quitarle la responsabilidad y ahí voy yo también hay una gestión de la de la pandemia una manera de regular y administrar la 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 pandemia y la crisis de la pandemia que que diferencia digamos lo que puede ser un buen o un mal estado entonces también efectivamente no que no todo digamos que 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 no al nombrar el cuidado o al o al apelar al cuidado como la categoría que queda que nos permite atravesar este este tipo de situaciones como la que estamos viviendo en la pandemia implique que solo la o sea volver a que la responsabilidad creen en los sujetos o en lo micro y olvidar lo macro yo creo que hay maneras de hacerlo hay algunas ya teóricas también que están viendo que el el cuidado tiene que volverse una categoría política una categoría politizada para que no vuelva a quedar como digamos que no sea que te des cuenta que no hay cuidado que no se cuidaba y vuelva a quedar el ciudadano y sobre todo la ciudadana sobre todo si es madre soltera sobre todo si es pobre sobre todo como la culpable de no haber dado cuidados entonces o de no cuidar de la manera que debería ser entonces es como que el cuidado no se nos vuelva nuestro nuestro propio digamos que al visibilizar el cuidado no seamos los propios ciudadanos o o las propias ciudadanas las que quedemos otra vez con la responsabilidad única sino que de alguna manera el cuidado nos permita politizar esa práctica y salir y y digamos no no y no dejar de domesticarla sino volverla algo algo político y algo y algo público efectivamente sale desde casa pero que no que visibilizarla no sea responsabilizar a los de siempre me refiero gracias Natalia en efecto no asumir una responsabilidad más sino trasladar realmente una práctica activa de un ejercicio ciudadano en una práctica política que no se deslinde del estado de la responsabilidad bien bueno pues vamos entonces a nuestra última pregunta del foro de esta tarde y con ello les pediría que pues cerráramos esta conversación que nos dieran su opinión sobre esta pregunta que nos hace Paco Tijerina y con ello aprovecháramos para que nos compartan por así decirlo su argumento final Paco nos pregunta cuáles podrían ser cuáles podrían ser las posturas y acciones que se pueden tomar desde la academia pensando en la formación de sujetos modernos cómo integramos estos postulados que hemos estado conversando para la reformulación de la sociedad pensando por ejemplo en los estudiantes pensando en nuestros alumnos pensando en efecto en que pues nosotros estamos con una labor muy intensa en las universidades detonando estas reflexiones continúa Paco diciéndonos pues nuestros alumnos y alumnas siguen operando en un mundo globalizado que gira en torno al capital y a la opresión cómo hacer para que reconozcan lo contradictorio sin alcanzar o sin detonar un desánimo nos la pone fácil Paco ¿qué hacemos en la formación de nuestros estudiantes? le damos la palabra a Connie luego a Ivonne después a Natalia y con esto cerramos nuestra mesa adelante Connie te escuchamos muchas gracias Paco pues me da mucho gusto cerrar contestando esta pregunta tan interesante que nos haces yo pienso que la academia es una institución que norma entonces ahí está y no es inocente los currículums que tenemos y la manera en la que abordamos la educación socializa entonces me parece que si estamos en esta coyuntura pues a lo mejor pensar en una educación no normal o empezar a imaginar a hacer cosas distintas poner textos distintos etcétera yo quisiera porque tenemos muy poco tiempo platicarte de una iniciativa ciudadana que me encantó que es del colectivo Aluna en la Ciudad de México y que podrías no sé tal vez trabajar con tus estudiantes se llama Hackear la Pandemia y lo que se trata es de hackear narrativas o sea es a través de relatos y dicen ellos como narradores cuentacuentos artistas comunicadores radialistas periodistas hackers culturales tenemos una responsabilidad sumamente importante en la crisis extendida que se avecina hacer de lo radical un sentido común crear relatos que agrieten muros que abran la imaginación para crear otros futuros posibles en su página hay cosas maravillosas que se pueden utilizar como ejercicios en la formación de los estudiantes desde una formación no normal muchísimas gracias Connie por tu participación en esta mesa espero que no sea la última sino que podamos seguir conversando adelante Ivonne te escuchamos sí gracias efectivamente la pregunta de Paco es muy interesante y muy sugestiva ahora que hacemos y que hacemos desde nuestros alumnos y yo no diría que son solo los alumnos vamos todos vivimos dentro de este mundo globalizado ya hay salido por ahí artículos de que los más beneficiados son Amazon y Walmart por todas las ventas en línea entonces en realidad es pensar e imaginar nuevas formas posibles y nuestra responsabilidad está también en un pensar crítico motivar y motivarnos a este pensar y este cuestionamiento crítico y voltear a ver si este es el mejor mundo posible en la mejor sociedad posible y si no buscar nuevas formas imaginar nuevas formas ya Connie también nos dejó ahí el el nos abre un poquito nos hace un ciño para pensar en imaginaciones creativas imaginaciones poéticas que nos ayuden a pensar otros mundos posibles y no quedarnos únicamente porque vivimos en este ya es el mundo que nos tocó vivir y básicamente es el mundo que vamos a ver morir o sea no va por ahí sino qué más podemos hacer y es nuestra tarea tratar de imaginar desde un horizonte creativo qué otras posibilidades tenemos y entonces invitar a los alumnos quizá también a pensarse dentro de este horizonte creativo a partir de obras de teatro a partir de role plays qué más pueden hacer y ellos encontrarse en la posibilidad de ponerse en los zapatos de otra persona y generar empatía con otra persona muchísimas gracias Ivonne muy evocativa y evocativa tu sugerencia creo que por ahí va el camino de las humanidades adelante Natalia te escuchamos pues yo pensaría para y agradezco también la pregunta de profesor Tijerina que que hay algo que aprovechar digamos que yo pensaría que sería el primer paso con esto de 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 la pandemia y de lo generado por la pandemia que es por lo menos nos permite antes no digamos ya empezar a a proyectar antes de proyectar darnos cuenta de lo que venía pasando que estaba por allá en esas capas y en ese palimpsestro social allá escondido en ese último palimpsestro es un es un término arqueológico en esa última capa de la de la sociedad por allá en la en la estructura metido de la estructura y la cultura de la sociedad y la cultura perdón y nos permite verlo y yo creo que eso es el es el es el primer enriquecimiento o lo primero que nos deja la pandemia que nos permite reconocer una trayectoria histórica que no se había podido ver y ahora se hace incómodamente evidente y visible entonces sencillamente no negarnos si yo digamos tuviera y así lo he hecho hablándolo con mis alumnos alumnos ya colegas casi más que alumnos que son mis alumnos doctorales es por lo menos reconocer eso que quedó en evidencia y qué hacemos con eso yo creo que que lo que tiene de 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 enriquecedor y de y de y de bueno y de fecundo esto que está pasando es que nos deja ver aquello que no veíamos y a y a quienes no veíamos para 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 reconocerlo y quien no quiera reconocerlo por lo menos incomodarlos entonces yo empezaría por ahí con alumnos muchísimas gracias pues en realidad estamos cerrando esta mesa con mucho pesar porque creo que hay muchas cosas que podríamos seguir conversando y pues retomando recapitulando un poco lo que hemos conversado quiero retomar las palabras de Ivonne de Connie de Natalia creo que el papel que nos toca en donde estamos situados actualmente es imaginar mundos posibles desde las humanidades y de la mano con la ciencia caminar con saberes multi inter transdisciplinarios para visibilizar analizar reflexionar verbalizar y sobre todo actuar quiero agradecer mucho a la doctora Dora Elvira que es nuestra gran presente de esta tarde que haya formado estos cuadros de investigación que permiten precisamente detonar esta conversación y sobre todo Ana Laura Santa María quien a través de la cátedra Alfonso Reyes nos permite estos espacios de discusión que no se quedan como el espacio de discusión sino que salen también a la calle a detonar las acciones muchas gracias Ana Laura y pues seguiremos conversando adelante Ana Laura muchísimas gracias muchas gracias a las tres Natalia Ivonne Connie y Judit por esta espléndida mesa creo que ha sido un espléndido cierre para esta mini jornada de tres mesas de reflexión donde efectivamente se nos han enfatizado algunos de los conceptos en las tres mesas no pensar esto solo como una crisis sanitaria que detona el miedo al otro pensarlo realmente como una crisis de civilización que lo que detona es la imaginación la imaginación política la imaginación creadora la imaginación poética que generará nuevas formas de relacionarnos con los otros desde nuestra vulnerabilidad pero también con la naturaleza y con un sentido de futuro estas tres mesas se van a quedar en el canal de YouTube de la Cátedra Alfonso Reyes y nos da muchísimo gusto que los profesores de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey podamos detonar estas reflexiones y compartirlas con toda la comunidad muchísimas gracias y los esperamos en otro evento de la Cátedra Alfonso Reyes buenas tardes Gracias por ver el video Gracias por ver el video